Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos en Pixel Gun Y vamos a subir al máximo chicos un arma que me encanta, o sea, que es esto, actualización del software Que no quiero actualizar el software, este tío tonto Bueno chicos, el caso, vamos a subir de nivel el arma, que estáis viendo en la miniatura Se trata del cetro de fuego, como se llama la esfera, es que no me acuerdo como se llama Yo siempre lo he llamado el cetro, atentos, y se llama esfera de fuego, yo siempre lo he llamado el cetro de fuego O sea, cuidado, que se me ha ido la cabeza completamente Pero bueno chicos, vamos a subir al máximo esta arma Ya sabéis que esta arma de melee es increíblemente buena, tiene daño de área y es ardiente Quiere decir que pega una especie de onda expansiva que a lo que está alrededor lo quema Y encima le quita 12 de daño al nivel 2, pero si lo aumentamos tiene 16 de daño, ¿vale? Bueno, de todas formas tenéis que saber chicos que estoy al nivel 27 Y ya sabéis que cuando el juego pasa de ese nivel, se le va la cabeza por completo Y es bastante complicado jugar y que nos pueden pegar una paliza increíble De hecho, no creo que gane, o sea, es muy complicado jugar al nivel 27 y quedar en primera posición Si es, o sea, o puede ser por los hackers, que hay un montón Y siempre estropean las partidas porque ganan ellos siempre O puede ser porque hay gente muy buena, o sea, pero buena de verdad, ¿eh? Así que es lo único malo chicos, pero bueno, que lo voy a intentar básicamente, tranquilos Voy a estar aquí dándole cañita y voy a intentar pues matar a peña Que es para eso, para eso, para lo que estamos aquí Bueno, ¿qué estaba diciendo antes? Que se me ha ido de la cabeza Antes estaba diciendo una cosa, pero se me ha puesto el software del teléfono delante Para que lo actualice Y a ver, os comento, no lo quiero actualizar, ¿vale? Yo tengo el iPhone chicos, tengo el iPhone 6 y el iPhone 7 Y no los voy a actualizar hasta bastante más Básicamente porque yo utilizo los teléfonos para grabar, ¿vale? Y utilizo una aplicación que se llama AirSoul Y la última vez que actualicé el móvil fastidié lo de grabar Y tuve que cambiar mi forma de grabar con el teléfono solo por la actualización Porque cuando lo actualicé ya iba mal, o sea, no me grababa bien Entonces tengo mucho miedo de actualizar el móvil Y que de repente la aplicación de AirSoul deje de funcionar O funcione muy mal y ya no pueda seguir grabando Ya sabéis que yo grabo todos los días, chicos, vídeos un montón sin parar Y si no pudiera grabar sería lo peor de todo Así que por eso habéis visto que lo he quitado corriendo Y no he actualizado, ni voy a actualizar O sea, no Ahora cuando grabe con capturadora Cuando grabe el iPhone con la capturadora Que lo voy a grabar ya prontito Para que tengáis mejor calidad de vídeos y de audio Lo vais a notar de hecho enseguida Cuando grabe con capturadora Ya la tengo con parada Ahora me falta comprarme un cable del iPhone Que es como una UAV de estos Para conectar el teléfono a la capturadora Y poder grabar Así que cuando lo haga Vais a notar un cambio muy grande De resolución De frames por segundo Y de micro, ¿vale? De sonido Tanto del juego, chicos, como de mi voz Así que... Bueno, pero hasta entonces No puedo actualizar Porque imaginaos que actualizo el teléfono Y se va todo a la caca O sea, sería lo peor que puede ocurrir, ¿eh? O sea que... No tendríais vídeos en realidad No podréis subir vídeos O sea, podréis subir vídeos Pero no de Pixel Gun Sino de otras cosas Que también me gustan, obviamente Pero a mí me encanta Pixel Gun Estoy muy viciado Y hasta que no deje de viciarme Pues no lo dejo de subir Cuando me aburra muchísimo el juego Que diga ¡Joder, qué asco! Pues igual ya Lo voy subiendo cada vez menos O menos vídeos En vez de tres vídeos al día Dos vídeos al día de Pixel Gun Y tampoco estaría mal Pero bueno No sé qué os estoy contando Les estoy contando tonterías Pero es cierto, chicos O sea, es así No puedo actualizar el teléfono Aunque me lo pida el teléfono todos los días Porque me lo pide todos los días Tranquilamente jugando Y me dice ¿Quieres actualizar? Y yo, joder, tío Hostia, esto ya ¿Por qué estoy diciendo que no quiero actualizar el teléfono? Es que muy pesado, en serio Pero bueno Chicos Estoy viendo que el arma está chula Porque esta arma siempre ha estado chula Pero ¿Veis cómo cuesta ganar? Antes quedaba en plena posición Siempre Pero siempre Da igual la arma que tuviera Pero es que ahora Cuesta un huevo ganar O sea La gente obtiene esta arma también Al máximo O ¿Veis? O sea, es muy épico, tío Pero cuesta un huevo, ¿vale? Cuesta un huevo matar a la gente con esto ahora mismo A nivel en el que estamos Es así ¿Veis? Mueres enseguida Pero bueno Que se va a intentar Atentos Es que el martillo también es chulo, ¿eh? De hecho tengo que hacer una comparación Ahora que tengo las dos armas Puedo comparar el martillo con el Con la esfera de fuego Estaría guapo, ¿eh? A sacar un vídeo En plan jugando con las dos Y comparándolo Y que vosotros dejáis en los comentarios Cuál os gusta más Y cuál, según vosotros Es mejor para vosotros O cuál es mejor y punto Vale Vamos a ver A ver, hay peña por aquí, tío Voy en cuarto lugar ¡Qué desastre, tío! Debería ganar ya Antes ganaba siempre, tío ¿Ves como el nivel 27 es como el fin del juego? Para mí, tío El nivel 27 es el fin del juego Va en serio, ¿eh? Pero bueno Por eso opino Que deberían haber puesto en este juego Nivel 40 50 Y así, o sea Así, pues no sé O sea Yo creo que sería mucho mejor Pero bueno Dejaros Ya lo harán ellos cuando quieran O nunca lo harán O sea Yo me flipé cuando vi que solo habían 31 niveles Es que no O sea No he oído nunca la explicación De por qué solo hay 31 niveles Igual lo han dicho los creadores Y yo me lo he perdido Pero No sé O sea Es fuerte, tío Que a estas alturas Con lo famoso que es el juego Porque el juego tiene mucha gente jugando al mismo tiempo O sea Es muy famoso No entiendo Y ¿Cómo puede ser que tenga solo hasta ese nivel? Y además que ganan bastante pasta esta gente O sea Solo hay que verlo Se nota bastante Bueno Vamos a ver Si podemos ganar una partidita Aunque sea una Solo pido una, tío ¿Dónde está la peña? Bueno Me ralentiza La espada de esa de Navidad, chicos Hay que tener mucho cuidado Que te ralentizan, ¿eh? Uf Madre mía ¿Habéis visto? Cabinaba más despacio Por culpa de la espada de Navidad Madre mía Vale, a ver Hombre En plan bonito Me gusta mucho el martillo Porque es un martillo Que danza fuego Y además no lo he visto nunca en oro En oro tiene que ser súper bonito Pero es que la esfera Cuando ¿Veis? Cuando le das a la esfera Da vueltas, tío Es muy bonito, tío También Está muy bonado O sea, me molan las dos armas, tío Y las dos son buenísimas Las dos tienen lo mismo Expansión de daño O sea Una por electricidad Y la otra ardiente No sé qué es mejor Pero bueno A ver Continuamos Voy en tercera posición No está mal Tú, navideño Deja la espada de Navidad ya Que me estás Estás haciendo que vaya lento Mi cuerpo Esa espada que lleva el chaval Esa también es muy buena La espada ardiente Yo la estuve utilizando Cuando empecé el juego Por primera vez La estuve utilizando Un montón de tiempo Y tengo que decir Que ataca muy rápido Y es increíblemente buena Yo con esta Esa espada que digo yo, chicos Esa espada también es muy buena O sea Soy bastante bueno con esa espada Deberías volver a subir vídeos Pero cuando lo haga Cuando lo haga O sea Cuando la suba al máximo Traeré un vídeo con ella Y veréis que chula está Es increíble En serio A ver No quedo en primera posición Tío, es complicadísimo Joder Voy a ir por los tejados Voy a ir por aquí Qué va, hombre No porque si no Sí que pierdo Si hago el pieza del tonto Pierdo O sea No quedo ni en tercera posición Si comienzo a hacer el tonto Y me gustaría quedar Tío, un poquito Me gustaría quedar En tercera posición Aunque sea Ya que lo puedo quedar En primera A ver A ver Joder, tío Pesaos sois, ¿no? Venga, va Dos segundos Qué pena, tío Voy en segundo lugar Vale, creo que he quedado En segunda posición Lo cual me mola A ver Sí, por favor Sí Segunda posición Bueno, pues no está mal Porque hay que decir Que está bastante guapo Vamos a jugar, chicos Una última partidita Pero vamos a jugarlo En otro mapa, ¿vale? O sea Sé que siempre pruebo Las armas de melee En este mapa Pero Vamos a irnos a uno Donde haya mucha gente A muerte En la piscina Suele haber un montón De peña Espero que me pillara Un servidor Que esté completamente lleno En plan Diez personas jugando A ver, por favor Por favor Por favor Sí Perfecto ¿Veis? A esto me refería Bueno, pues vamos a intentar Dar callita aquí Que aquí, chicos Esto no es un mapa de melee Hay que tener en cuenta, chicos Que esto no es un mapa de melee Esto es un mapa Pues O sea De armas, ¿vale? Aquí nos van a reventar un montón Pero también tengo la resurrección Ahora que lo pienso Y eso me mola Ya empezamos con el lanza fantasma Eso, ¿cómo se llama, tío? Ya empezamos con la internet La internet fantasma, tío Y no me quejo, ¿eh? Porque la internet fantasma me encanta Pero ya empezamos Bueno, pues nada Tú Deja de lanzarme a fantasmas ¿Qué cobras? Madre mía Lo que nos cuesta matar aquí Con el cetro ¿Lo habéis visto? ¡Bueno! Y además el fantasma tiene algo Que es un poco trola Que aunque te lo esquives Porque habéis visto que me lo he esquivado, ¿eh? Pues te dan Te dan igual O sea, da igual si te lo esquives Es que te dan Bueno 50.000 fantamas por otras partes Ya empezamos con los niños Que lanzan fantamas Todo el rato sin parar, tío Eso también lo tengo que hacer yo Cuando pueda En cuanto aprenda a utilizarlo Lo hago Porque, madre mía Vale, vamos a ver ¿Vais a dejar de lanzar fantamas? Digo yo, vamos Si puede ser Por favor, lo pido Aquí hay un hackeo o algo, tío No, pero hay nombres muy raros Ya veremos Si no me he enfado En esta partida A ver Hostia, hostia, hostia ¿Veis? Me lo he esquivado ¿Cómo que me ha dado? ¿Veis? Me esquivo las balas Pero me dan igual Esa es la gracia, tío Hay muchas veces que te esquivas Una bala de De linterna fantasma Pero que te dan igual, ¿eh? O sea Muchas veces te dan igual Ya me he matado yo solo, tío Me cago en todo Con la expansión La onda de fuego, tío Venga, va A ver si matas a este Mata a alguien, tío Es que sabes lo que pasa, chicos Que la clave de las armas de melee Son el mapa de melee, ¿vale? Para eso está hecho el mapa de melee No está hecho para que te pongas a jugar Con un arma de melee En un mapa Donde utilizan Armas que lo flipas, ¿vale? Como fantasmas por todas partes Que esto parece Mario, tío Esto parecen los fantasmitas de Mario O sea ¿Eso qué era? ¿Qué había en el suelo? Habían como caramelos o algo, tío Estoy quedando flipado, ¿eh? O sea Muy épico todo Pero bueno, me mola, chicos Quería probar esta arma un poco fuera del mapa Ese de siempre Y es una locura Ya lo habéis visto O sea El arma que más reina En estos mapas Son los La linterna fantasma Y además que lo entiendo Porque es una de mis armas favoritas Me encanta Así que nada Pues Linterna fantasma Por todas partes Madre mía No nos dejan en paz, tío Míralos Todos con la linterna fantasma Hijo mío No se sabe que hay una arma Que sea un poco diferente A esa Pero ¿Cuánta gente habrá jugando En este nivel Con la linterna fantasma? Estoy viendo millones Madre mía La fiesta de los fantasmas Lo vamos a llamar el mapa Algo ha ocurrido, ¿vale? Porque sobre todo la gente Está con esa arma Algo ha ocurrido Bueno Vamos a ver Vamos a lanzar esto por aquí No sé dónde irá ¡Va a la pared! El mono es tonto, tío El mono a veces es bueno Pero a veces es tonto Que lo flipa, ¿vale? Pero bueno El mono parece que es bueno, tío Pero a veces Se le va la cabeza O sea Hay un montón de gente delante Y se van hacia el lado Y se estampan contra la pared Y se cae tan tranquilo el tío Pero bueno Es que no mata, chicos El cetro en este nivel Es muy complicado de que mate ¿Lo estáis viendo? Mata diferente ¿Por qué? O sea Tardas un montón en matar con esto Creo que es porque tiene poco daño Tampoco os penséis que tiene mucho Tiene como 17, ¿no? Y eso es poquísimo Para el nivel en el que estoy Pero bueno Vamos a intentarlo Ahora ya no Vale, chicos Terminamos la partida Hemos quedado fatal Es normal Es una partida normal y corriente No estamos en la fiesta del cuchillo Hostia Se ve un hacker, tío Ya decía que algo raro había Había uno que estaba lanzando demasiadas bolitas Otro con tal Bueno El caso, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido al menos Me gusta un montón La esfera de fuego Y... No sé, o sea Me gusta mucho Pero tiene menos daño que el otro, tío Tengo que hacer un versus, ¿vale? Tengo que hacer Un vídeo comparando las dos armas Porque no sé cuál es mejor Y me gustaría Hacer el vídeo Así que Pronto lo haré El caso, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao